Hoy vamos a aprender a pegar un elástico sobre la cintura de un pantalón deportivo o pijama, también puede ser de un short. Lo primero que vamos a tener en nuestro pantalón de esta manera y vamos a ubicar nuestro elástico de lado a lado dejando el centímetro para costura. Luego vamos a cerrar nuestro elástico, vamos a colocar una punta sobre la otra punta y pasaremos dos puntadas de refuerzo, así nuestro elástico quedará más seguro. Seguidamente abriremos nuestro elástico y vamos a hacer un piquete al otro lado de la costura. Seguidamente vamos a unir ese piquete con la costura que hicimos en el elástico y abrimos. Y a lado y lado vamos a realizar también piquetes. La función de estos piquetes es ayudarnos a ubicar nuestro elástico en cada costado del pantalón para que así el elástico quede bien estirado y la costura nos quede muy bien realizada. Ahora vamos a empezar a pegar el elástico en la parte posterior del pantalón y si tienes el problema de pronto de que el elástico se te tuerce por dentro cuando ya lo has cerrado, aquí te regalo un buen tip de costura. Sujeta con puntada recta el elástico en cada una de las costuras del pantalón. Después de realizar este proceso vamos entonces a empezar a pegar el elástico. Vamos a girarlo hacia adentro y empezamos desde el costado a alarlo. Y pasamos puntada recta, puedes pasar una, dos, tres, hasta cuatro puntadas. Las puntadas dependerán siempre del ancho del elástico. Un elástico pequeño nos permitirá una puntada, un elástico ancho nos permitirá hasta cinco puntadas. Todo depende del diseño que estés realizando. La prueba de que el elástico te quedó bien pegado es que cuando lo estire no haga ninguna, ninguna clase de arruga. Espero que te haya gustado y nos encontramos en una nueva clase observando los procesos de confección. Un abracito gigante. Chao, chao.